Jorge, desde muy temprano que el presidente declarara un estado de emergencia, vamos a escuchar las palabras del presidente. Mis compatriotas estadounidenses, esta noche me estoy dirigiendo a ustedes porque hay una crisis creciente, humanitaria y de seguridad en la frontera del sur. Todos los días los agentes de aduanas y patrullas de la frontera se topan con inmigrantes ilegales que están dentro de nuestro país. Ya no tenemos espacio para detenerlos y no tenemos manera de devolverlos rápidamente de vuelta a sus países. Los Estados Unidos le dan la bienvenida a inmigrantes legales y millones de estos que enriquecen nuestra sociedad contribuyendo a nuestra nación. Pero todos los estadounidenses son perjudicados por la migración ilegal sin control. Pone en problemas los recursos públicos y baja los sueldos. Entre los peores y más impactados son los afrostadounidenses y los hispanostadounidenses. Nuestra frontera del sur es un conducto para grandes cantidades de drogas ilegales, incluyendo metanfetamina, fentanil, cocaína y otras. Todas las semanas 300 de nuestros ciudadanos resultan muertos solamente por la heroína, 90% de los cuales pasa a través de la frontera del sur. Más estadounidenses han de morir de estupefacientes este año que los que fueron matados durante toda la guerra de Vietnam. En los últimos dos años, los oficiales de ICE hicieron 266.000 arrestos de extranjeros con récords penales, incluyendo aquellos acusados o encontrados culpables de 100.000 asaltos, 30.000 crímenes sexuales y 4.000 asesinatos violentos. Durante el pasar de los años, millares estadounidenses han sido asesinados brutalmente por aquellos que ilegalmente han entrado a nuestro país y millares más de vidas serán perdidas si nosotros no actuamos en estos momentos. Esto es una crisis humanitaria, una crisis del corazón y una crisis del alma. El mes pasado, 20.000 niños inmigrantes fueron ilegalmente entrados a los Estados Unidos. Un momento dramático. Estos chicos son usados como peones humanos por coyotes viciosos y pandillas. Una de cada tres mujeres son asaltadas sexualmente en el camino peligroso a través de México. Mujeres y niños son las víctimas mayores en general de nuestro sistema quebrantado. Esta es la realidad trágica de la inmigración ilegal en nuestra frontera del sur. Este es el ciclo de sufrimientos humanos que yo estoy determinado de terminar. Mi administración le ha presentado al Congreso con una propuesta detallada para asegurar la frontera y detener las pandillas criminales, los narcotraficantes y los traficantes de seres humanos, que es un problema enorme. Nuestra propuesta fue desarrollada por profesionales de agencias policiales y agentes de la frontera en el Departamento de Seguridad de la Nación. Estos son los recursos que ellos han pedido para poder cumplir debidamente con su misión y mantener seguros los Estados Unidos, de hecho, más seguros que jamás antes. La propuesta del Departamento de Seguridad de la Nación incluye tecnología ultramoderna para detectar estupefacientes, armas, contramando legal y muchas otras cosas. Hemos pedido más agentes, jueces de migración y espacio de camas para procesar el aumento tan agudo de migración ilegal debido a nuestra economía tan fuerte. Nuestro plan también contiene una petición urgente para asistencia humanitaria y apoyo médico. Además, le hemos pedido al Congreso que cierre la seguridad, las lagunas de la seguridad de la frontera para que los niños de inmigrantes ilegales puedan ser seguramente y humanamente devueltos a sus hogares. Y por último, como parte de una manera de abordar esta seguridad de la frontera, los profesionales de agencias policiales han pedido 5,7 mil millones de dólares por una barrera física. Bajo la petición de los demócratas, será una barrera de acero y no un muro de concreto. Esta barrera es absolutamente crítica para la seguridad de la frontera. También es lo que nuestros profesionales de la frontera quieren y necesitan. Esto es meramente algo que tiene sentido común. El muro en la frontera, muy rápidamente, ha de pagarse por sí sola. El costo de estupefacientes ilegales exhibe 500 mil millones de dólares al año, mucho más que los 5,7 mil millones de dólares que le hemos pedido al Congreso. El muro también ha de ser pagado indirectamente por el nuevo gran acuerdo comercial que hemos hecho con México. El senador Chuck Schumer, del cual van a estar escuchando más tarde esta noche, en repetidas ocasiones ha respaldado una barrera física anteriormente, junto con muchos otros demócratas también. Han cambiado de opinión solamente después que me eligieron a mi presidente. Los demócratas en el Congreso han rehusado reconocer la crisis. Y han rehusado ellos darle a nuestros agentes tan valientes de la frontera con las herramientas que tanto necesitan para proteger a nuestras familias y a nuestra nación. El gobierno federal permanece cerrado por una sola razón, exclusivamente una razón, debido a que los demócratas no van a dar fondos necesarios para la seguridad de la frontera. Mi administración está haciendo todo lo posible para ayudar a aquellos impactados por esta situación. Pero la única solución es que los demócratas aprueben este proyecto de ley para gastos que defiendan nuestra frontera y reabra el gobierno. Esta situación pudiera resolverse en una reunión de 45 minutos. He invitado a líderes congresionales a la Casa Blanca para que vayan mañana allá para lograr esto. Pero tenemos esperanzas de que nosotros podemos descartar la politiquería partilista para respaldar la seguridad de la nación. Algunos han sugerido una barrera, que es un muro. ¿Y entonces por qué es que los políticos a cada lado construyen verjas y muros rodeando su casa? No construyen estos muros porque odian a las personas afuera, pero porque aman a las personas que están adentro. Lo único inmoral es los políticos que no actúan y continúan permitiendo que más personas inocentes sean tan horriblemente victimizados. El corazón de los Estados Unidos se quebrantó el día después de la Navidad, cuando un joven policía en California fue salvajemente asesinado a sangre fría por un extranjero ilegal que acababa de cruzar la frontera. La vida de un héroe estadounidense fue robada por alguien, alguien que no tenía derecho de estar en nuestro país. Día tras día, vidas preciosas son eliminadas por aquellos que han violado nuestras fronteras. En California, un veterano de las Fuerzas Aéreas fue violado, asesinado y golpeado, hasta que murió con un martillo, por un extranjero ilegal con un historial criminal largo. En Georgia, un inmigrante ilegal hace poco fue encontrado culpable por haber degollado y haberle quitado los miembros a esta persona. Miembros de pandillas que han llegado a los Estados Unidos y menores de edad no acompañados fueron arrestados el año pasado después de haber apuñalado viciosamente y haberle dado golpes a una chica de 16 años de edad. Durante estos últimos años me he reunido con docenas de familias cuyos seres queridos fueron robados en sus vidas por migrantes ilegales. He sujetado las manos de las madres que lloran y he abrazado a estos padres que tan, tan tristes, tan tristes esto y tan horrible. Nunca he de olvidarme del dolor en sus ojos, el temblor de su voz como se quebranta y las almas desgarradas. ¿Cuánto más sangre estadounidense tenemos que nosotros derramar antes de que el Congreso actúe? Para aquellos que rehúsan llegar a un acuerdo en nombre de la seguridad de la frontera, yo le pido, imagínense si fuese su hijo o su hija, su esposo o su esposa, cuya vida fue tan cruelmente destruida y totalmente quebrantada. A todo miembro del Congreso aprueben un proyecto de ley que termine esta crisis. A todo ciudadano, llama al Congreso y dígale que por favor, por fin, después de tantas décadas, aseguren nuestras fronteras. Esto es solamente elegir entre lo correcto y lo incorrecto. La justicia y la injusticia trata de cumplir con nuestro deber sagrado a los ciudadanos estadounidenses a quien servimos. Cuando yo juramente el cargo de la presidencia, juré proteger a nuestro país. Y esa es la razón por la cual yo quiero actuar y siempre diré eso con la ayuda de Dios. Gracias y buenas noches. Dentro de un par de minutos vamos a escuchar a Nancy Pelosi y al senador Schumer, pero durante el discurso el presidente Trump dijo que el muro sería pagado por el nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. En el pasado Trump había dicho otras cosas, vamos a escucharlo. Las cosas han cambiado, ahora ya no es que México va a pagar, sino que el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá va a pagar por el muro. Y mientras tanto el gobierno 18 días cerrado, Jorge. Vamos con Janet Rodríguez, ya está en la Casa Blanca. Adelante Janet, ¿qué reacciones nos tienes? Bueno, 18 días cerrados y sin solución ninguna presentada por el presidente de los Estados Unidos el día de hoy sigue sin ceder y lo que a mí me llamó la atención es lo que dijo de que ahora fueron los policías, los que aquellos que vigilan los agentes de la ley en la frontera los que están pidiendo esos 5,7 mil millones de dólares para construir el muro fronterizo. Es la primera vez que escuchamos al presidente poner esas cifras sobre los agentes de la ley y no sobre el mismo. Sabemos que fue él, que fue esta Casa Blanca la que pidió ese dinero directamente del Congreso y la que no ha querido ceder en cuanto a esa cantidad. Ese sigue siendo el número mágico de esta Casa Blanca y no ceden. Tampoco habló de una emergencia nacional, como lo había dicho en el pasado, como lo había dicho, lo empezó a decir este viernes y hasta hoy se creía que a lo mejor lo podría mencionar en este discurso. Tampoco habló de esto, así que sabemos que queda todo a manos del Congreso y de los demócratas y hoy lo sigue culpando.